Y, Pong, con Elifertorrius. ¿Pareja? No. ¿Amor? Sí. ¿Tien frío o calor? Calor, 100%. Desnudez. Ah, ¿en verdad? Sí. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Teatro o cine? Cine. ¿Conciertos masivos o privados? Privados. ¿Cultura? Arte. ¿Museos? Vida. ¿Artista favorito? ¡Uy! Nathan Elcano. ¿Proyecto favorito? ¿Mío? Sí. Betty en Nueva York. ¿Tu mejor enseñanza en la vida? Soltar. ¿Soltar? ¿Tres palabras con las que definas el amor? Libertad, vida y paz. Un saludo para tus amigos de México en el Arte. ¡México en el Arte! Les mando un beso y un abrazo. Soy Elifer Torres y gracias por estar aquí. Nos vemos en el Festival Prieto. ¡Yale! Muchísimas gracias. Gracias a ti.